Las mejores cartas por cada arena de Clash Royale Fuerte de la P.E.K.K.A. Ah, mira, ¿quién diría que la mejor carta del Fuerte de la P.E.K.K.A. es la P.E.K.K.A.? Prácticamente todas las cartas de ataque del juego a este punto son terrestres Cartas contra las que la P.E.K.K.A. es muy buena Además que le hace counter al gigante esqueleto que se desbloquea en la misma arena Y lo único malo es que se desbloquea junto a la torre infernal Valle de hechizos Sin duda alguna es el montapuerco Es fácil de usar y de subir de nivel Y la mayoría de los counters de esta carta en este punto del juego Cuestan más elixir o puede solo lanzarles un hechizo Y considerando el nivel de habilidad de la mayoría de los jugadores en este punto Es prácticamente año garantizado Taller del consultor Aquí las cosas sí se ponen más interesantes Porque desbloqueamos tres nuevas cartas de ataque bastante potentes Pero la mejor tiene que ser el tronco Simplemente nunca puedes ir mal con el tronco Y le hace buena defensa casi todas las cartas terrestres Y la verdad que el morterio de esta toman bastante habilidad para este punto del juego Y el globo no tiene sus cartas de soporte como el leña oble y el hielo Y finalmente arena real Mega caballero Está completamente roto Es literalmente la carta más intuitiva del juego Y le hace counter a literalmente todas las cartas que desbloqueamos en esta arena Sin siquiera mencionar que empieza el nivel 9 por ser legendaria